Que rico Nos ponemos románticos Vamos a cantarlos juntos Papeles son papeles Promesas son promesas Palabras de tu boca Que ya no me interesa Me has dicho tantas veces Que soy el hombre de tu vida Pero reconozco Tu alma de bandida Y tú juegas conmigo Y por las noches Quieres que sea tu abrigo Pero yo estoy convencido Que no soy tu destino Si ya no me busques Si ya no me ames Si ya no me pienses Si ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser Dime que no puedes parar Que no hay forma para defender el movimiento Si no puedes controlarte Ni un momento Entonces goza a ti para regálame tu sueldo Ya no hay tiempo para que no me interesa Ya no hay espacio para que no me interesa Ya no hay espacio para que no me interesa Mueve tu cintura Que tú la mueves como ninguna Tú eres la chica que me ayuda a mi corazón Que es amor de tu mujer Yo te amo por ti ¿Pero qué es esto? Me tienes muerto Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura Que tú la mueves como ninguna Como ninguna Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura Muévela, 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 muévela Cintura rica, tu cintura buena Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura Ay mi chula, alza la mano que tú estás gozando Alza la mano que tú estás bailando Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura Y por la boca se le sale el corazón a la gente Ay, ay, te cogerás por este Ven y baila chula, ven y mueve tu cintura Curru, 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 curru Yo le pago al que baila mejor que tú Tú eres la chida, con sentida Baila, baila, baila Mueve tu cintura rica, mira Chiqui, baba, chiqui, baba, chiqui, baba Tú eres la chula, tú eres la chula, tú eres la chula Tú eres la chula, tú eres la chula, tú eres la chula En La Habana y en Perú Muchachas, nadie se mueve mejor que tú Ay, caramba, caramba, caramba Tú eres la chula, tú eres la chula, tú eres la chula Dice chencha, chuchita y mamela Ay, pero que rico se da lavadera En la luna se goza como en mi cuba Ay, que rico Vamos a bailar, vamos a bailar Dale a tu cuerpo alegría, dale a tu cuerpo Pa' darle de ricos a huevos Dale a tu cuerpo alegría, el charanguera El charanguera Y ya Repítelo Dale a tu cuerpo alegría, el charanguera Que tu cuerpo pa' darle de ricos a huevos Dale a tu cuerpo alegría, el charanguera El charanguera Y ya 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 Dale a tu cuerpo alegría, el charanguera Que tu cuerpo pa' darle de ricos a huevos Dale a tu cuerpo alegría, el charanguera El charanguera Y ya Chara lalalalalala, chararalalalala, chararlalalala, chararalalalalala De nuevo T joining yourперia, charaquera, que tu cuerpo para darle a Viril she's a чув區 Y cornered a hebrew Petra de people in the Meru Chara lalalalalala, charara lalalala, chararalalala, chararalalala Trazle a tu cuerpo al alería charanguera Trazle a tu cuerpo al alería charanguera ¡Eh, charanguera! Y ya, 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 ya Trazle a tu cuerpo al alería charanguera